Yesari RS Dale mami, pégate Yo tengo lo que quieres Solo ven y pídelo Mami, ven y pégate Ven, dame lo que tienes Yo te daré sin control Ahora que tengo más Sabes, no te voy a dejar Ahora que te tengo más Te tengo que confesar Tiene un cuerpo cabrón Tiene un culo cabrón Tiene un cuerpo cabrón Un culo cabrón El jueves cuando baila Su mini falda Me pone a desear Mami, lo que tienes entre medio Es lo que quiero Te la voy a devorar Mami, no te daré una rosa Porque tú eres más linda y hermosa Vámonos en la noche Pa' la playa Nena, te voy a hacer género Cuando te cojas Ahora dale amor Me gusta como mueves Siéntelo Yo sé que tú lo quieres Dale amor Me gusta como mueves Siéntelo Yo sé que tú lo quieres No me digas nada Jalo lento pegadito Mami, ven, demuéstralo Shake that hello Mami, solo No me digas nada Dame una noche Ey, no piensará Mami, deja el show Tiene un cuerpo cabrón Tiene un culo cabrón Tiene un culo cabrón Tiene un cuerpo cabrón Yeah, oh, 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 oh Un culo cabrón Yeah, oh, 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 oh Rápido no lo entes Mami, chulo y no es broma Cuando yo te agarre a ti te voy a dejar en coma Siempre tu frecura Más arrasándote la zona No te me queyes de seria Porque sé que eres diablona Pero qué sueño No sé cómo demonios Te metiste en esos jeans Combina la cartera Con zapatos y el jean string Porque yo soy capaz De empeñarte bling bling Ya que estoy puerto pa' ti Más secuestrate Mami, en esta vuelta Nadie va a poder salivarte Óyeme los chorros Y no trates de negarte Y ven y ponte pa' mí Ponte pa' mí Mami, ponte pa' mí Y me digas nada A lo lento pegadito Mami, ven Demuéstralo Y se dará el libro Mamá, son nombres Me digas nada Dame una noche Y no pensará Mami, deja el show Tiene un cuerpo cabrón